El Mesías En un rincón de Judea En un humilde portal Que gran misterio rodea Arshurumbe Celestia Alarei, larei, 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 larei Alarei, larei, 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 larei Los gallos de todo el mundo Daban la buena noticia Y en el portal de Belén gozan la hermosa primicia Alarei, larei, 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 larei Alarei, larei, 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 larei En los brazos de su madre El chavalillo precioso Duerme con dulce inocencia ¡Qué momento tan gozoso! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.